Ya no me cantes y ya no te acabe tu sol solete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto Regón a probar tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares No, 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 no